Yo estoy con mi mirallete aquí Me quedan 30 balas Hay una que abajo Si estoy dándole Ahí paseo otro Me quedan 20 balas Oh me tiran un bazooka Andan picados por aquí ¿Picados? Si, metió un bazookazo Tengo que andar matando a sus amigos Pussy total por hermano Ahí está ¿Puede? ¿Puede? ¿Se instalaron con metrugas? Sí Pero no los matos Hay que ir a la calle Sí, 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 me dispararon con bazooka, ¿o no? No, al Mateo 1 que te disparó con bazooka Ah, yo entonces ¿Eso viene para acá o no? ¿O está rodeando? Pero acá arriba creo que hay más cosas No creo que viene para acá Ah, no creo que se va, se fue Oh, mira, cajita, cajita ya Lo mismísimo Voy a ir con... Para tu rival y se dice mortal En la luna Me encanta Me encanta Vete aFU Adiós Paz Tengo Tengo A A Tengo Y Tengo Tengo En 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 no se porque estamos pescando las armas de los locos y vamos a comprar nuestra casa ahora ¿me ha desplazado nada más gente? que tengo novedo con guarda eh plata hermano mi cubo de estudio me sirvió caleta ¿te salgo de una brígida? si vos, se arroba así como que dispara y... ¿tenís plaquita para que te dé o para que compre? no tengo ni una plaquita no compre 5 y vos no ay, eres generoso pero el chino es por menos cuando nos vio... full plaquita full matamango dimelo ah, está respondiendo es que me dijeron oye ellos respondí igual me escribieron un tiktok no me mandó una falla hermano que guay, dijiste otra clase no le puse 45 balas a la m5 uuuh, que mal uuuh, que mal es un error y arrafalo pero no sé si... la predeterminada le puse la de 30 balas con más daño pero cuando cambié de clase elegí una arma secundaria si si pero no mi arma con fantasma no si no elegí cualquiera yo te paso una estoy llegando con mi combo yo oye hermano, lo que sigue apunto apunto muy rápido cuando le quitas cuando le quitas la la culata apunto super rápido los tu fusil hermanas que a ver la diferencia si no hermano, es una tremenda diferencia no lo estoy mmm un poco no sabe cuando vas ahí corriendo y apuntar ahí es más lento que apuntar quieto por eso vuelta cuando vas a tocar cuando vas a tocar 4 4 yo me hice 3 kilómetros y ahora pesado digo nada cada uno y al fondo jajaja destrozando buses a ver donde hay un monte acá hay un monte y vamos a cazarlo ya igual jugamos agresivo nosotros así comparado con otra gente que juega así como ya, escondamos un equipo un buen rato hasta que cierre la zona si o no si quisiéramos ganar las partidas no sé este mira la bandera allá este lo que yo haría por ejemplo hacer bandera ah si y lo que haría si si se va a traer la probabilidad de victoria brígida bueno esta con el dinero propio asi que nos paramos no aquí los violamos por mano mira me ha batido uno me ha batido el otro listo pobrecito lo que 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 cuando hay una pelea digna bandera o no donde dice que va a ser no te veo a ver hermano se va a cerrar es literal va a ser un baquete ah si bueno what escuchaste si fuese tu o no no nadie no fui ah tu no eres mujer cuantos fue y se logramos que estoy viendo un anillo su pañera no fui yo caballero que estoy viendo caballero y arraguen el culo lo juro me ha agarado que haya caido alguien del cielo asi se haya muerto el tio ah 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 buen bug de sonido no mira cayendo gente al fondo si se caché vamos por alla esos edificios son profunados igual que aca nosotros si pero cualquier cual entramos ahi no on the move oh 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 damn no la llevo vente paca bon si estan disparando al frente no estoy a cubierto estan disparando de del este bon te pueden dar en la patita ahi bon si que tiene buena puntería te da la patita ahi corre no no ya bueno ya bueno me retiro hermano nos dispararon de aqui ahi si hermano ya te dije te la vamos a llevar y te la llevaste tu es que hermano me he quedado quieto porque me he dado para moverme todo el rato asi en ese parte y justo me dispararon con cuando te moviste todo el rato ni siquiera te intentes disparar con no mal te quedan asi si como rato ha sido esta es una baja fácil uuuh disparo aca al lado de donde? pero salio en el mapa si 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 ya jo esta respondiendo un paso ya compro placa de ataque aereo compro placa de ataque aereo lo viste no? F oh se me fue a uno como se te va a uno bueno parecido sigue ahí o no? ah lo mataron de alla me lo quitaron es que estan disparando del fondo eso me lo quitaron me lo habia dejado uno que paja eso bueno es que estan pipiando que asco que asco que asco tio pesquemos el monte de aqui po del es mas aca tenemos mas gente tenemos que tener cuidado esta donde hay con radar si oh bueno espete a ver cúbreme van a ocupar de de drog es justo no orio de nuevo no hay uno ah si si hay dos estan furiando vamos que no me deja marcar el otro es inmarcable es inmarcable hasta con de nuevo de nuevo van bajando van bajando van por ti muerto te mataste el otro cierto si hermano esta metralleta la amo la la mk9 la metrallera a pesar que siempre ocupo no no por la mk9 vamos a por el monte bueno es buenisima 0 recoil destruye en 0,1 no puedo pedir nada solo quiero un beso de ella autito donde esta que no te veo no lo que creo como nos esquivo a si no no si si por ahi mira mira por eso el monte culiao esta ahi campeando como un juan lo veo se va de nuevo como del amariconado culiao no 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 te vayas no te vayas por favor ahhh ahhh era chilena jajajajaj era tu y yo los dos los voy a matar que te digo que te digo creo que mi c4 es plato tu c4 porque el mio fue a trago en se fue a trago el c4 la verdad es que si compañero era chileno dijo uuwpamagüe si no conduzco un auto todo es muy buen saludo esta parte no me gusta he peleado harta peso aquí y siempre muero si guan me sale uno acá, acá, justo acá en esta casa si, yo lo vi el le era un ataque aéreo no? a ver si le pego se va a disparar la ventana he visto alguno ahí? si te espera acá abajo ya no está no está no está se habrá retirado para atrás mira ahí están será eso o no? me da miedo que me disparan por atrás ah si son estos guan de las que se pillan con otros guan ya no se me pillan con otros minubles a ti uno cuidado, creo que había uno por arriba ahí está, mira, en la casa me disparan de lejos joder, te cubrile aquí en el de oh me la pegó estoy acá estoy aquí ese que te la pegó no te agarran nada no te agarran nada yo abajo en la casa me batía uno y el otro me la pegó yo remate y remate el que te la pegó el que te la pegó, este la pegó ahí que tiene esto su merdición fue a doctor pero ese fue el que viene cayendo o que no veo al otro, que hablas tu yo estaba en esta casa ahí está, mira pero ese no tenía nada le están dando me salió un nuevo me tiro flash atras, atras, atras el tío me hizo los dos Buena, buena, buena Un gano culas que... Oh, justo se cerró culas Ahí viene quien volvió Compañero, güey Amigo, al menos eso, güey, que estoy peleando muy brígido así Me mato a mi mapa en un segundo y tu corazón... Que hago, que hago, que hago Y tu quedé como... Compañero lo hice Compañero lo he logrado Mate a uno Oh, hermano Arriba en la montaña A ver, lo vi, lo vi Clackeado Bueno, subo Avanza, avanza Le hizo medicinos y... El culé de dos sin placa Ya tiro, güey, la rata Por aquí Por aquí Tiene que venir, güey Disparo... ¿Habas a matarte o no? Me está apuntando, güey No está en la caja Muero, güey Muero, güey No está, güey Están... Están... Están del metro, güey No te crees, güey Si, por eso voy a buscarse No estoy aquí Hermano Dos... Dos malditos... No hay problema En el metro En ese momento que sabe que está muerto y lo implora, güey Lo dice, güey Estoy muerto Seguiría a uno disparándome Y dije Ya, este no lo puedo hacer Y de repente, cuando le disparó Miré a ese compañero que estaba al lado, güey Y dije A la verga Ya valido Si, güey Tu vacía me disparó uno Y el otro me... Me bajó Y después el otro me remató, güey Compa, chero Ni una esperanza de video Si, ni gente desde acá se agreda, güey ¿Cuál? ¿Es la de acá? ¿Es la de acá? Hay gente desde acá ¿Quién es? ¿Quién es que moverse? ¿Quién es que moverse, güey? Están disparando de arriba, güey Esa, es que lloré Ay, que me dieron Que me dieron Que me dieron Corina, arriba hay gente, ¿cierto? No sé qué hacer, güon Se lo veo Otra, le disparé a un muerto, güon No te creo, güon Qué rabia No, hermano, cómo le di caleta, güon Imposible, imposible, viejo, imposible Viene el Seas Ya, a ver Aquí viene ahora Blanco Guardé clip, güon Guardé clip, güon ¿De qué? ¿De la partida, tú, güon? Llegó a mí, se van a esos dos, güon Ah Sí, güon, está ahí sin vida, güon No sé cómo lo decirte, güon ¿No te tocaron? ¿No te tocaron? ¿No usaron de ti? No, perfecto Camino a tu casa Ya, voy a ir con 30 balas, no No sé 30 balas de qué? ¿Hm? ¿30 balas de qué? No voy con las 30 balas del De las 25 no más, es normal Ah, no me quieren negrar la aguja, güon Uy, el Seas está, ¿o no? Ahí está el niño, ¿por qué no entra, güon? No, el Seas de baldío Ah, el Seas Por fin, por fin, ¿qué más queridas de mí, güon? Hermano, voy a ver Voy a ver mi discrepio de ese niño Está hermosísimo, güon ¿Qué paso? Ah, llegó el Seas, ¿no? ¿Llegaste, Seas? No No No, ah, ya Va a poner tú, entonces Ayer, ¿cómo te fuiste para tu casa, Seas? ¿Cómo, hermano? Ayer, ¿cómo te fuiste para tu casa, güon? ¿Te fuiste lleno, güon? Sí, hermano, yo le di su carita hace buena noche Y no, hermanito Ah, suya, güon Está alto jurado, este, güon Hermano, si dijo Tengo sueño de acostar, güon Sueña dónde, güon Estaba más despierto que nunca, güon El moña, güon No es la moña El chana El niño Resistí como un king, güon Yo estaba lleno de tu maña, güon Para ti no había un mañana, güon Tú estabas dándolo todo en la cancha, güon Tú estabas dándolo todo en la cancha, güon Hermano, viste, yo estaba trabajando uno Y yo era como un 5, un 7, un 3 Hermano, casi que a este güon le tocaba así como un 6 azul Y de repente a este güon yo lo veo así Y está todo lleno de su manga, güon Y yo ahí estaba salito, güon Y la cosa es que lo veo y este güon tira Un 4, un 7, un bloqueo Toda la güon así azul Y lo tira todo montonado para que nadie encache así Y nadie encachó, güon, hermano Nadie encachó, güon Yo me cagaba la risa, güon Me cagaba la risa, güon No, yo lo veo y este güon Muchísimas gracias Ajá, ajá No, 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 no Ajá H Cardo todo igual, igual que se ha unido ahora que es el barco, te la pido a la nieta este trauma tengo sensación No, el celular esta lleno Llega su manguita Se van Dímelo Anoche no contestabais por hermano No, tenian todo Lo has pegado usted No No Yo le contestaba y no le pegaba el celular En furia Cuando te llame yo por ejemplo Te llamaba y se delata apagó Si porque salia tu celular Dice a nivel de baja batería Se va a apagar Y yo no tenia internet Y al bar después lo llame Y me miro Y no costó La onda el mundo Oye viejo Como decías Que falta de respeto Hermano Si Si pero Ya David Hermano el David parecia Bandera hermano andaba flameando afuera Salimos con unos cigarros Y el David ahí flameando Como para el 18 Parecia bandera el 18 Le dio una Le dio una ¿Dónde está? Están ahí Acá Miren Somos Somos Te vas a la fal Toma Ahí uno Ahí lo pillé Ahí tiene la fal Ahí tiene la fal Uy Ahí viene No se a mano No se a mano manito Salvo 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 El retalero Te vas a la Lo mataste Me mataste A ver Le di una Ar你們 No hay nada No hay rite No hay rite Se ha fumado Se ha fumado yo lo reencontre a un loco asi mira sea la andaba buscando y lo encontre asi mira llegue asi pase por el por encima y despues senti que me me bloquearon en caminar y ahi cache que el loco estaba vivo y no era un cuerpo tenia asusto si esta asustado hermano que no lo estaría si se esta enfrentando a contra mi ya no hay mas gente aquí bajo el bonti esta en una capa o no? no alcanza o no? y anda puño no a lo maldito mira los cagueros andan gurri ehh no mas por los locos no? o sea el debido conmigo ah hermano me deja quedar lleno como una bandera hermano como una bandera esta mal esta mal esta mal esta mal esta mal de todo hermano de todo hermano parecia cruceros ehh mira aqui estan no 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 estan pescando sormita de abajo de abajo de abajo que a uno que a uno si lo veo muerto el muerto el tower si caja molestia el de todo y eso se va tengo si mamita tengo todo lo que quieren las guachas un montón si si la tiraron lo mate cuando la estaban pescando ah no te creo ah no te creo pero tengo que hacer un tramite aqui me pueden esperar compañeros si ya voy a donde estan ustedes y hago el tramite tengo que cambiar si no mi mamá me pega todo el dia pero mentira jaja 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 esperense si mu si si quedo mejor asi muh mucho mejor si lo digo si lo digo es porque asi como no murio asi esperenme los cabros estan peleando a ti uno es lo unido que escucho lo batiste? si otro entro otro entro que cosa tiene el fuego la caja o esta aca? jaja pero el otro entro pero el otro entro ahí sigo ahí sigo mi reina ya voy ay mi cuyo donde estan? que a otro? al fondo al fondo a otro el otro a donde está el fondo a un metro 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 justo y justo a un metro como que abajo pero esta subiendo yo estoy subiendo Vengan los cabros, vengan los cabros, vengan los cabros Vengan los cabros, vengan los cabros, vengan los cabros Entró Eso entró en la cara Crackeado Están en la entrada, deben estar en la entrada Tienen una mina ahí La TG, la TG Ya en tiro A ti uno Me matan otro Otro, otro, otro Pero viejo en la entrada ¿Dónde? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo te mató? Había otro que estaba apuntando En otra entrada La que estábamos peleando Y la de la derecha Y uno se fue a dar la vuelta por la derecha Y nos vamos a matar Ahí quedó Me mató Para casa gorda Para casa no? No 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 Ya caí, caí en la caja No 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 que ya terminó voy a ver que hay más cosas no vayan donde están mis cosas? para que yo vayan también no había nadie, no había confío en mis amigos ojalá sea así se me quiera bajar el log de arriba estaba volando no voy a ir pichera no botan ahí en la tienda oh me anda buscando me anda buscando no voy a ver esos dos estoy buscando mis cosas por si me dijeron que no había novio hermano aquí encima la caja bueno está un metro más allá de la caja pero ahí están los tres por mano va a campear escalera no hasta acá creo no voy 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 ah le disparé de pana y se fueron digo que el camión no tengo miedo están arriba estos son los que matamos osea los que nos bajaron los que nos mataban nosotros ya ¿reguieron? hermano voy a tirar tubo a ver a ver ¿dónde está disparando? están arriba igual si le subo por acá lo veo por aquí abajo por acá están abajo también están abajo Jamen ah no chicos muerto monte muertos todos creo muertos todos ah por atacuevo cuorete cuorete bueno tiene una plaquita ese eres tu? cajita placa cajita placa cajita placa cajita placa torreta yo voy a robito si el sea mi amigo estan apuntando con el mate que apuntan? ah donde estan? cajita voy a... subamos arriba o no? digo no vamos a ir pa abajo pero no me entiendes crees que te veaste? ah es que necesito de mi clase tengo que dejar municiones ay tengo que cambiarle el hilo porque vieron para arriba? no subimos para abajo tranquilo jajaja 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 por ahí se dice que soy un burm burm le disparan al bonti? le disparan a los... al bonti? si ah esta jajaja jajaja tenemos gente aca si te casamos pero arriba tu ya? arriba conmigo compañero son dos? bueno ahora uno compañero esta arriba solo hermano si se vos, tu tranquilo no es que necesito no es que necesito crackeo al niño? a matar a ese güero jajaja me maté solo güero jajaja 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 el va a meter mi o no? si estoy abajo ahora me maté solo güero jajaja ¿que tenes que hacer? cambiarle el hilo pero uno que ya es experto en el movimiento lo hace en un ruido que che saco hilo saco hilo pongo hilo pongo hilo pongo hilo, saco hilo saco hilo, pongo hilo y... jajaja me meto un tuteinima no tengo fantasma por si caso se quebró y yo si me puse a no pero de verdad que me mataron ah bueno ok a que le disparan? a mi igual a este se va a este se va esta en arriba a mi a mi a mi a mi a mi a mi de... de N ¿Qué te gusta? DN ¿Qué te gusta? PN PN Gente aquí Es un equipo completo ¿Bajaste uno o no? No, no, bajé ninguno PN ¿Lo mataste o no? No, no, no Otro ¿A dónde mató el otro? Hasta arriba Bajé uno PN 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 Lo bueno que mis amigos tienen para revivirme Se la comió, se la comió Cúrate, cúrate, cúrate Está aquí, está aquí Se está moviendo por acá Bueno, bueno Oye, revíverme, por favor, compañero Uy, se perdió el pulajo Uy, te llené de pipú Oye, viejo Pero agarra lo que quiero que te agarres Hijo mío, por favor ¿Por qué me dejan solo? Son los peores de ningún mundo Son los peores Lo saben, ¿cierto? Ay, me dejan hablando solo Los audio No, bueno, ahí se venche Agarro esto No, no sé si a ver No, no sé si a ver Por qué Martina me agarra el disparo No, ¿qué me quiere eso? Ahí está Era un coronado Sí, déjalo pido ahora, hermano Oh, ¿por qué agarre francotirador? Ahí sí Ahí sí, ahí sí Hostia, tío, pilotes Ya llevó tu tiburón Yo quiero perrear y fumar tu blan Yo quiero perrear y fumar tu blan Buena técnica esa sea Casi lo maté Vamos a subir un tier técnico Que irse Muerto Papi Yo quiero perrear y fumarme un blan Wow Wow ¿Y ese aim? ¿Duck? ¿Qué aim, viejo? Todo se juega solo Hermano, ¿lo viste? Hermano, ¿lo viste? Sí, qué caral Ah, tío, uno acá Ah, bueno, mi rey Cuidado Ah, ¿ah? Ah, hermano Buena, buena Buena, buena Buena, buena Ah, qué cosa Ah, qué cosa Ah, bien, bien, hermano ¿Qué están mirando? Cuatro personas ¿Qué me miren? No, ¿por qué crees que lo veo? ¿Qué impresión? ¿Soy bonito? Tres Voy a hacer un grafite Pueden revivirme, wow Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, el agua está al medio ¿Qué quiere? Que te revivirme, hermano ¿Querés que ganemos la partida? Que te revivirme Tiene posibilidades, güey, de revivirme Las posibilidades, güey, las ganas, no sé Hay uno en el piso ¿En qué piso, güey? ¿Qué estoy diciendo? Ahí Hasta ahí Pachirito, ¿no? Cuatro Acá estamos cubiertos, según ¿Ya pusieron la música de Tencent? Ya, vamos Fichero, no sé Me encuentre un güey por ahí Vayan así Metiéndose No, no me vayas No me vayas a revivirme ¿Cómo no te vayas a revivir, hermano? Si eres mi amigo, güey Sí, güey, que sí, güey Qué guay te creí, güey No quiero fumar No, 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 no Tiene una caja de munición acá, güey Tira nada Permitido Gente ría Tiene que cuatro Viste la ría Uno ha bajado acá Bueno, Mekink Arrematado Oh, hermano, güey Me metiste la dentro del edificio arriba, güey ¿Por qué? Otro ¿Por qué? Hermano, les van a salir el edificio por el edificio, güey ¿Por abajo, güey? ¿Por abajo y por arriba o no? ¿Por abajo y por arriba, sí? Sí ¿Por abajo y por arriba? Bueno, bueno, bueno Cáceres inbound ¡Gasos inbound! ¡Marking new safe zone! ¡Be inbound! Friendly precision airstriken inbound ¡Pájol! ¿Por qué ya se han lavado corriendo hacia el otro lado? Pero es que van a ver respecto a la paja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Eso es C4? ¿Eso es C4? ¿Eso es C4? ¡Ayuda, ayuda! ¿Eso es C4? ¿Eso es C4? ¿Eso es C4? ¿Eso es C4? ¿Es C4? ¿Eso es C4? ¡Muchas nubes! ¿Eso es C4? ¿Eso es C4? ¿C4? ¿Eso es C4? 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 ¿Presumes una vez? Es lo mismo que presumieras como 10 veces Ah bueno No me han presumido nada bueno No, no, si esta bien El David presumio su victoria Si, su victoria Ah jugo solo Victoria como clan Yo no, yo no Yo no presumo Yo, yo sumo el Yo acepto un cumpleaños No, yo no Me parece que para un cumpleaños Julio Ojalá hubiera sido un cumpleaños Un cumpleaños Carrete No, yo ya estoy bien Dímelo Pues si veo algo que van a poner en la puerta Chup, ya Ok Ya voy Hola Dile que fue yo arreglo con su mamá Ah, de vera, pero dice el papá no lo trae Chao, Oni Chao Chao Digo en game, loco, muy buena Alright, eso es lo que estoy f***** Ahora... El Cielo El Cielo Creo que es el Cielo Creo que es el Cielo Pero voy a hacer el Margen, ¿sabes? No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Oh hermano Vale, voy a grabar a esa parte ya Que esta parte todo buena Igual la lluvia es...